Música ¡Gracias! 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 Oye, dame alguna razón ¡La que laarella solo quiere un corazón sincero! ¡H сер en el momento! ¡Hoy la melodía de tu vida libre! ¡De mentiras será el είναι momento para los dos! Vamos yсли cartes para darte… ¡Vengan en el trombón! En el trombón y en el bastilón Iván Ávila, ¡hagan boyo! Oiga, va a presentar al director de la batalla, el Pablito Gavirio en la casa, sintetizador, y se queda abajo arriba. A lo como no. Se queda abajo. Yo lo que más bien, Mancilla me aprovecha para presentarlo a él. Oiga, ¿cómo no? Big Mancilla ha llevado en la escena del hip hop muchos años, y ahora estamos los 11, estamos en el parque desde el colegio, desde hace muchos años. Big Mancilla. Es un reto, es un reto. Un reto de Skool and the Music. Muchas gracias, de verdad. Es un excelente reto que me sigo usando aquí con mis amigos de pulenta. Oiga, la gente que realmente goza esta fiesta. Yo quiero saber dónde está la gente enérgica, pero los que están llegando, ¿dónde está la gente que está llegando allá? Oiga, gambulla un poquitito. Los que están allá. Los que están llegando. Los que están allí. Los que están llegando. Los que están llegando. Gracias.